Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí desde Omapas Agua Preta, mi compañera. Soy Carolina Ávila, mucho gusto. Y un servidor, Alas Martínez. Pues esta entrevista de este momento es para hablarles un poquito de lo que hemos estado trabajando, de los servicios que hemos implementado, que queremos implementar para el beneficio de ustedes. Y pues aquí va a apoyar a mi compañera, explicarles un poquito el primer beneficio que tenemos para ustedes en día de hoy. Bueno, estuvimos trabajando al inicio del año para lograr en este mes de marzo, comenzamos a enviar mensajes a los usuarios que por alguna razón tengan algún atraso. El mensaje se envía con tres días de anticipación, con sus datos personales, su número de cuenta y la fecha del vencimiento del pago. Eso es como un servicio que se le brinda al usuario como recordatorio. Este mensaje se envía solamente al usuario que tenga algún atraso, ya sea de un mes en adelante. Y se envía todos los días dependiendo de la fecha de vencimiento de cada usuario. Cada día va a ser a usuarios diferentes. Exactamente, sí. En el caso de que usted esté al corriente, no le llegará ningún mensaje. Así. Ok, mira, como complemento al mensaje de texto, estamos conscientes que muchas veces uno en nuestra casa no puede encontrar su recibo, no me sé mi número de cuenta. Quiero venir a pagar pero no se me perdió el recibo. ¿Qué hago? Pues llego aquí y con nombre nosotros podemos atender. Pero como queremos agilizar este proceso y los queremos apoyar, también trabajamos en la generación de un código QR. ¿Qué es lo que hace esto? Ustedes pueden venir a las oficinas, simplemente nos dan su nombre, su domicilio o su número de cuenta, o si sí tienen recibo pero igual lo quieren. Nos los facilitan. Nosotros buscamos, se les genera una imagen y se les envía por WhatsApp. Esa imagen, ¿para qué se va a usar? Al momento que usted quiera venir a pagar la caja, con esa imagen simplemente la muestra, los escáneres inteligentes que ya tenemos en nuestras cajas, con eso van a poder escanear y buscar su información y a poder pagar. ¿Cuál es el beneficio de esto? No va a ocupar tener que buscar su recibo, si se le pierde un recibo no hay ningún problema, con que usted tenga esta foto en su celular, en su WhatsApp, en su correo o en cualquier lugar. Simplemente la muestra y nosotros ya sabemos quién es usted y cuánto tiene que pagar ese mes. Así es, ese es el código QR que ahorita está siendo mucha tendencia, pero es que se está empezando a utilizar y pues su mapa no se quería quedar atrás y también quisimos innovar en este aspecto. Así es, totalmente de acuerdo. Carolina, no me ha dejado mentir que hemos estado trabajando todos estos meses en que creemos fielmente en que la tecnología es un eslabón para ayudar a la persona a hacer ciertas cosas. No es un impedimento, es un apoyo y pues la idea es sacarle el provecho a todo esto. Así que no es algo que agregar, Carolina. Sí, pues la idea es ir mejorando y con la ayuda de ustedes estaremos viendo qué se requiere para ser mejor cada día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.